Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un problema que me ha propuesto uno de mis suscriptores. El problema dice lo siguiente. Por cierto, es un problema de cinemática de sólido rígido. Entonces, el problema, como decía, dice lo siguiente. En la figura se presenta una instalación de bombeo para la extracción de petróleo. La varilla flexible D, que es esta de aquí, de la bomba está sujeta al sector E, este es el sector E, y penetra siempre vertical por el canal guía situado bajo D. La biela AB, es esta de aquí, hace que oscile la viga BCE cuando rota el cigüeñal OA. Este es el cigüeñal OA que va rotando. Y dice, si este, el cigüeñal, gira en sentido horario, entonces va a girar así, dando una vuelta cada tres segundos, pues una vuelta, sabemos que es dos pies radianes partido por tres segundos, esto nos va a dar, pues la velocidad angular de la barra, voy a decir barra, es el cigüeñal OA. Dice, hallar la aceleración de la varilla D de la bomba cuando la viga y el cigüeñal se encuentran ambos en posición horizontal, tal como se muestra en la figura. Este es el cigüeñal, esta es la viga, como vemos se encuentran en posición horizontal, efectivamente. Pues vamos a encontrar la aceleración en D. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Es un problema de cinemática, pues vamos a plantear velocidades. ¿Por qué vamos a plantear velocidades? Porque es natural que para encontrar la aceleración en D, nosotros vamos a tener que encontrar, pues, la aceleración angular de esta viga. La aceleración en D es una aceleración lineal, que va a venir dada sencillamente por la aceleración angular de la viga BCE multiplicada por el radio. El radio es 3,3. Esto va a ser como una gigantesca rueda, vamos a reducir esto con una cierta alfa, que va a ser la aceleración angular. Multiplicar por el radio, nosotros tenemos la aceleración de corro más, corro menos, la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial va a ser la aceleración lineal del punto D. Entonces necesitamos la aceleración angular de esta viga. Para calcular la aceleración angular de esta viga, vamos a tener que plantear aceleraciones. Para plantear aceleraciones necesitamos velocidades angulares, necesitamos la velocidad angular, pues, de esta viga. Entonces, para ello, pues, primero tendremos que plantear velocidades. Este es un ejercicio un poco complejo de ver, pero si empezamos por velocidades, como decía, vamos encontrando las velocidades angulares de las barras y luego planteamos aceleraciones, pues, podremos calcular las aceleraciones angulares que deseamos. En este caso, solo necesitamos la de la viga BE, pero, obviamente, pues, para encontrar esta aceleración, pues, voy a tener que pasar por las otras vigas. Bueno, ya empiezo de una vez y empiezo calculando la velocidad del punto A, que es la más fácil de calcular, que es el producto vectorial de la velocidad angular de la barra OA por el radio vector que va de OA. Esto es esto de aquí, que es menos 0,6, estoy yendo hacia la izquierda. Recordemos que giraba en sentido horario, por lo tanto, negativo. Y obtengo que la velocidad del punto A es 0,4 pi J, es decir, vertical. Bueno, parece que sí, ¿no? Si esto gira así, pues, este punto va a ir hacia arriba. 0,4 pi. Voy a encontrar la velocidad en B. También en A, por cierto, he hecho esta fórmula de aquí, porque, claro, estoy tomando el punto O, que es un centro de rotación, por lo tanto, la fórmula de la velocidad se reducía a esto. En B voy a hacer lo mismo. En B voy a hacer lo mismo, voy a calcularlo desde el centro de rotación C. Atención, porque la viga BCE, pues, obviamente, tiene su centro de rotación en C, ya que aquí ahí tenemos una ligadura. Este punto C no se mueve, está inmóvil. Este es el centro de rotación de la viga, repito, BCE. Entonces, desde este punto, pues, yo calculo la velocidad. Mi fórmula se reduce, como sabemos, desde los centros de rotación, sencillamente siempre es velocidad angular por radio vector. Entonces, el radio vector es, pues, menos 3 a la izquierda y 0,9 arriba. Pues efectúo este producto vectorial, que no tiene ninguna complejidad, ya en los otros vídeos ya lo he ido detallando, pues, y me da esta velocidad de aquí. Mi estrategia va a ser, como en mis otros vídeos, pues, calcular ahora la velocidad en B, pero desde otro punto, desde el punto A. La velocidad en B desde el punto A, como el punto A sí que no es un centro de rotación, pues, tengo que hacer la fórmula completa, que es velocidad del punto A, más velocidad angular de la barra AB por el radio vector AB. Entonces, la velocidad lineal del punto A ya la había encontrado, que era 0,4 pi 0. Y este producto vectorial, pues, como sabemos, el radio vector AB es 0,6. Estoy yendo de AB, 0,6 a la derecha. Y fijaos bien que es 1,95 más 0,9 es 2,85 hacia arriba. Entonces, tengo este producto vectorial. Pues, hago los cálculos pertinentes y llego sencillamente, este es el producto vectorial, llego sencillamente a esta expresión de aquí. Ahora tengo la velocidad en B calculada desde A, que me da esta expresión de aquí, y la velocidad en B calculada desde el centro de rotación de la viga BCE, que es el punto C, que me da esta expresión. Si os dais cuenta, pues, como siempre, voy a relacionar esta velocidad a igualar directamente esta velocidad con esta de aquí. Y estas son dos ecuaciones, dos incógnitas, que me permitirán, pues, conocer la velocidad angular de la barra AB, que en principio no me interesa, pero gracias a ella voy a lograr encontrar la velocidad angular de la barra CB. Bien, como decía, pues, relaciono una velocidad con la otra, las igualo, de la primera ecuación, pues, saco esta fórmula de aquí, y obtengo que la velocidad angular CB es 0, perdón, es 3,17 veces, en realidad a 3,16 periódico la velocidad angular AB. Como siempre, yo aquí redondeo, pero es mejor en la calculadora ir guardando los valores. Sustituyo este valor en la ecuación 2, despejo y obtengo que la velocidad angular AB es menos 0,124 radianes por segundo y la velocidad angular CB es 0,394 radianes por segundo. La misma estrategia que he utilizado para encontrar las velocidades angulares de la barra AB y la barra BC, que obviamente la velocidad angular de la barra BC es lo mismo que la de la viga entera, BCE, pues voy a aplicarlo aquí para encontrar las aceleraciones, pero claro, para encontrar las aceleraciones, como veréis, yo necesitaba las velocidades angulares. Entonces, empiezo por calcular la aceleración del punto B desde el punto C, que es un centro instantáneo de, perdón, es un centro de rotación, es el centro de rotación de la viga BCE. Entonces, claro, la fórmula se reduce a esta expresión de aquí, que es la aceleración tangencial y la aceleración normal, y obviamente es que el punto C no se mueve, por lo tanto es 0 su aceleración. Hago este producto vectorial, el radio vector CB ya sabíamos que era menos 3 y 0,9 hacia arriba, y aquí planteo el doble producto vectorial. Atención, porque este producto vectorial ya lo había hecho, por lo tanto, sencillamente copio el resultado, y este, pues en realidad es el mismo que este, pero en vez de la velocidad angular sale la aceleración. Entonces, sencillamente también copio el resultado, hay que empezar a ver estas cosas para ir un poco ligeros en los cálculos. Luego también podéis saber, porque vais a tener que calcular, pues, 100.000 veces, pues, la aceleración normal, que al hacer este producto vectorial lo único que sucede es que se intercambian los términos, y el de abajo, pues, el de las jotas que pasa arriba, pues cambia de signo, y luego tienes que multiplicar por otra velocidad angular, por lo tanto obtenemos esto de aquí. Veis que los coeficientes se han intercambiado, y además el de las jotas ha cambiado de signo. Y luego aquí tenemos el cuadrado, porque hemos multiplicado, pues, otra vez, por el módulo de la velocidad angular CB. Esto es una forma rápida de calcularlo. Si no lo veis, sencillamente, pues, planteáis de nuevo el producto vectorial, como ya había hecho en otros vídeos. Entonces ya tenemos la aceleración en B, desde el punto C. Ahora vamos a calcular la aceleración en B desde el punto A. Si veis, es el mismo procedimiento que he utilizado para las velocidades. Entonces, para conocer esta aceleración en B necesito, antes que nada, pues, conocer la aceleración del punto A. Voy a hacer el doble producto vectorial. ¿Por qué solo el doble producto vectorial para encontrar la aceleración en A? Pues porque lo estoy haciendo desde el punto O, que no tiene aceleración, y además, recordemos que el cigüeñal no tiene aceleración angular. Nos dice que gira en sentido horario dando una vuelta cada tres segundos. Cada tres segundos da una vuelta. Esto es un ritmo constante. Entonces solo tenemos aceleración normal. Pues, hago el producto vectorial. Claro, es que tenéis que recordar que este de aquí ya lo había hecho. ¿Os acordáis? Este de aquí me había dado, pues, 0,4 pi j. Por lo tanto, ya directamente hago el producto vectorial este completo. Entonces, haciendo este producto vectorial, pues, obtengo, pues, sencillamente el valor en i. Porque veis que el único término en Sarros que me aparece es este de aquí, que es en reversa, por lo tanto me cambia el signo, y me queda 2,63. No he puesto las unidades, pero son metros segundo al cuadrado, obviamente. Entonces ya me voy a la aceleración en B desde A. Entonces la aceleración en B es la aceleración lineal en A, más este producto vectorial de aquí, que es este de aquí. Y el radio vector A, B, ya estamos cansados de hacerlo. Es 0,6 a la derecha, 2,85 hacia arriba, más, pues, este doble producto vectorial, que como veis se plantea igual que este, pero en vez de alfa, pues, pongo omega. Y, de hecho, pues, este producto vectorial, pues, me da esto de aquí. Y entonces ya sabemos, ya directamente, que el doble producto vectorial, pues, me va a dar, pues, con los coeficientes intercambiados y el omega, A, B, pues, al cuadrado. Veis que he ido súper rápido, ¿eh? No, no, esto no, hay que hacerlo muy rápido ya, porque si no estos ejercicios son muy largos. Os dais cuenta, he calculado este producto vectorial, repito, que me da esto de aquí. Y luego, para calcular el doble producto vectorial, sencillamente, pues, intercambio los términos, cambio el segundo de signo y le pongo el cuadrado. Si no lo veis, como decía, pues, lo podéis hacer lentamente, haciendo primero este producto vectorial o haciendo el otro producto vectorial y veréis que coincide. Ahora que tengo la aceleración en B vista desde, o calculada, más que vista, porque es la aceleración real de B. La aceleración en B calculada desde el punto A y la aceleración de B calculada desde el punto C. Voy a igualar las dos aceleraciones y de aquí voy a sacar las aceleraciones angulares. Pues, como decía, pues, tengo la aceleración en B, ahora ya la he puesto en un solo vector y la aceleración en B también he puesto en un solo vector, una desde el punto C, calculada desde el punto C, otra calculada desde el punto A. Recuerdo que yo ya había encontrado las velocidades angulares AB y CB, por lo tanto, solo tenemos dos incógnitas, la aceleración angular AB, que no nos interesa, y la aceleración angular CB, que es la misma que la de la viga entera, que esta sí que nos interesa. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Una ecuación, primera componente, igual a primera componente, y segunda ecuación, segunda componente, igual a segunda componente. Voy a ir muy rápido porque esto, pues, lo tenéis que hacer vosotros por vuestra cuenta, esto ya son cálculos, pues, de ecuaciones, bueno, de un sistema de ecuaciones dos incógnitas. Eso sí, y con cuidado porque yo me he equivocado ya varias veces calculando esto, pero esto ya lo he comprobado, ya sé que ahora sí que está bien. Cojo la segunda ecuación, que es la más sencillita, esta de aquí, y entonces le sustituyo, pues, los valores de las velocidades angulares y despejo, pues voy a despejar aceleración angular AB. ¿Por qué? Porque me interesa la CB. Entonces despejo la AB y obtengo, pues, esta expresión de aquí y esto lo voy a tener que introducir en mi segunda ecuación. Cojo la segunda ecuación, sustituyo las velocidades angulares y también sustituyo la aceleración angular por esta expresión de aquí. Esto es un poco largo, solo es multiplicar y sumar, pero hay que ir con cuidado con los signos. Y llego a menos 15,15, aceleración angular CB es igual a 261. De aquí despejo la aceleración angular CB y esto me da menos 0,172 radianes partido segundo al cuadrado. Entonces, para encontrar la aceleración en D, pues, yo podría hacer este producto vectorial, pero, sencillamente, como ya sé que la aceleración en D es vertical hacia abajo, pues, sencillamente voy a hacer, voy a calcularlo en módulo y encuentro, pues, 0,172 por 3,3 metros segundo al cuadrado. El 3,3 son los metros, si revisáis el dibujo, es la distancia que hay de CAE. Pues, la distancia que hay de CAE, yo he puesto CD, pues, tendría que poner de CAE, la aceleración, obviamente, de la cuerda en el punto es la misma que la aceleración de la cuerda vertical en D. Entonces, esto es 0,172 por 3,3 y me da justo 0,568 metros segundo al cuadrado. Lógicamente, el punto E tiene también su aceleración normal, pero esta no contribuye a la aceleración lineal de D vertical. Entonces, sencillamente, repito, es, pues, la ecuación, pues, como en una polea, que es lo que termina siendo, como en una polea, aceleración angular, por radio. 0,172 por 3,3 metros, 0,568 metros partido segundo al cuadrado, y espero que este ejercicio, pues, como de costumbre, pues, os haya servido de ayuda, porque para eso hago los vídeos, y que sigáis consultando, pues, el temario y los ejercicios que tengo yo en mi canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!